Hace 13 años que lanzamos la marca Perú. Buscamos en el mundo posicionar al Perú en todos los mercados internacionales. Y en el Perú buscamos generar orgullo de todos los peruanos. A través de la marca país hemos buscado posicionar el mensaje de un Perú inigualable, de un Perú diverso, de un Perú abierto al mundo. Para cada extranjero que mira esta marca lo que ve es historia, ve cultura, ve diversidad, ve modernidad. Y cada peruano que mira esta marca la mira con orgullo, la ve con emoción. Hoy la marca país ha logrado posicionarse como la primera marca país en toda Latinoamérica. Y es hoy el puesto 32 en el mundo. El 80% de los peruanos nos sentimos orgullosos de tener una marca como la marca Perú. Desde PROMPERÚ estamos comprometidos a seguir llevando la marca país al mundo y llevar este mensaje de un Perú que busca estar posicionado en todos los mercados internacionales. Agradecemos también a todo el equipo que ha logrado con pasión y compromiso llevar esta marca país al lugar en donde hoy estamos.